Música Música Las chicas guapas, ¿sí? ¡Chapateyere! ¡Eso, primo! Y para todos, va a estar con a todo bien, también, primo. Vayamos los repartidores, ¡hombre, saludita! ¡Gracias, señor! ¡Se va a bailar a una cola para morrer, para morrer! ¡Y si no trae pareja! ¡Aquita aquí estamos de 40 segundos!